En el corazón de América sobresale una joya natural que guarda la esencia del éxito. ¿Quién soy? Soy una fascinante concentración de talento, calidad y creatividad. Más de 275 multinacionales de alta tecnología y más del 20% de las 100 empresas de la revista Fortune ya lo han descubierto. En mi corazón, rodeada de verdes montañas, se encuentra San José, mi capital, premiada internacionalmente como una de las ciudades más competitivas para la inversión. Pero mi esencia trasciende este valle, descubriendo nuevas e innovadoras oportunidades para invertir. En mí habitan personas capaces, profesionales, determinadas, ingeniosas y trabajadoras, siempre en búsqueda de la superación. Viven en el norte y en el sur, desde el Pacífico Norte hasta el Central y en el Caribe. Cinco regiones surgen como puertas de entrada para la inversión fuera de la gran área metropolitana, gracias a un conjunto muy atractivo de incentivos para generar verdadero retorno de inversión. Con nueva infraestructura para alcanzar importantes destinos a nivel global. Todo a solo minutos de distancia de playas paradisíacas, volcanes y parques nacionales. Soy un laboratorio natural para energías limpias. Genero innovación, la hago crecer, la transformo, la pruebo y la comparto con el mundo. Gracias a manos y mentes hábiles que aprovechan la riqueza de mi biodiversidad para develar lo mejor que la naturaleza ofrece. Soy nuevas oportunidades. Soy audaz. Me atrevo a combinar negocios y bienestar en nuevos lugares. Soy céntrico, confiable y eficiente. Estoy listo para conectarle con el mundo. Brindo servicios con el calor de mi gente. Entrego resultados con prontitud. Desarrollo, propongo, creo, prestando gran atención al detalle y la calidad. Soy verde, soy naturaleza, soy educación, soy excelencia, soy pasión, soy proactividad, soy calidad, soy innovación. Soy el norte, el sur, el océano pacífico y el mar Caribe. Soy las tierras altas y las playas. Soy talento, soy esencial Costa Rica.